¡Suscríbete! Señores, estamos en la eliminación directa Los visitantes son favoritos Pero cuidado con el local Que todavía no se quiere rendir Un pase elegante con Close Rashford a sacar desde el fondo ahora Y señoras y señores Está llamado a ser uno de los jugadores destacados Por eso lo vamos a seguir especialmente Cuidado que se está poniendo lindo esto Fíjate que ha hecho cuatro goles En los tres partidos anteriores Se fue por el costado a la pelota Será el United el que tenga el turno De jugar al fútbol con las manos Scott McTominay Bruno Fernández Harry Maguire Luke Shaw Fred Bol de Maguire Victor Lindelof United comienza su aventura por esta gran competencia Primer partido de la fase de grupos de la Champions Se habrán disputado unos cuantos de esta categoría en toda su historia La verdad Fernando que ya hemos perdido la cuenta Es uno de los equipos más labreados No solamente del fútbol inglés Sino mundial Y United es sinónimo de fútbol de coraje Un equipo de más Cabani Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Deciden jugar así el tiro de esquina Bruno Fernández Ha llegado la pelota y no la puede controlar Buen cabezazo Pero la pelota se va arriba Puede ser mejor Regalaron el balón Fred Rashford Bruno Fernández Con esto rompe el empate Se viene Si no aparece era gol Esto era gol